Contra Ataque, toda la actualidad del fútbol de Colombia y el mundo al estilo Fútbol Red. Hola amigos, bienvenidos, aquí estamos en Contra Ataque, estamos en la cita, aquí cada fin de semana tenemos con ustedes, esta vez para proyectar lo que nos va a esperar en el fútbol de Colombia y del mundo. Ya ustedes saben, aquí resumimos todo lo que ustedes necesitan, saber lo que va a venir en el campeonato local, pero también lo que está pasando con los colombianos en el exterior, más ahora que tenemos una convocatoria de selección Colombia pendiente, así que están todos los focos sobre esos 28 nombres que ya conocimos durante la semana. Y vamos también a abrir un espacio para un tema muy importante en el que estamos también muy comprometidos, que es el fútbol femenino y lo que está pasando con los equipos colombianos en la Copa Libertadores. Así que de una vez vamos a entrar en materia, o de una vez preguntándoles a mis compañeros en esta conversación, qué es lo más importante que vamos a ver en el fin de semana. Por supuesto que todas las palomitas las vamos a gastar buena parte en esta fecha que vamos a tener, la fecha número 18 de la liga, porque aquí es cuando ya empezamos en la parte más chévere del torneo, cuando empiezan a irse los que ya no tienen opciones, cuando empiezan con la calculadora a hacer cuentas los que están ahí vivos todavía en la pelea, y cuando empiezan también los directivos a hacer sus propias cuentas, porque en esta fecha, de aquí en adelante, vamos a poder tener más noticias sobre entradas o salidas de entrenadores que se están jugando la cabeza, literalmente, en esta definición de la Liga 2 2021. Así que voy a empezar entonces con la agenda de los partidos. Esta fecha, 18, que iba a empezar este mismo viernes, con el partido entre Pereira y Jaguárez. Vamos a esperar a ver qué pasa, porque Jaguárez era uno de los equipos que también estaba ahí tratando de pelear tal vez uno de sus últimos cartuchos, y el Pereira pues ha estado entre los ocho cómodamente clasificado, hay que decir, en una campaña excepcional que está haciendo el equipo de Rizarata. Vamos entonces al sábado, porque este es un día importante y como les decíamos, un día de definición. Bueno, vamos a empezar en esta agenda de sábado a la 1 y 45. Distinto horario, raro horario para empezar, pero vamos a empezar bien tempranito con el partido entre Envigado y Onsicato. Este partido que nos importa, tiene muy atentos, es porque Envigado es uno de los equipos que está tratando de mantenerse ahí. A esta hora, cuando estamos hablando con ustedes, es el octavo clasificado del torneo, tiene 26 puntos, y este es el objetivo de todos los que vienen detrás, desbancar al Envigado en esa visita al Once Caldas, ese, digamos, lo que están esperando todos los otros equipos. Once Caldas que ha hecho un año en general, más bien tirando a decepcionante, que está en un puesto 18. En este momento, hace mucho rato que no está en la discusión de los clasificados, así que aparentemente debería ser un rival sencillo para que Envigado tenga una fecha más acomodada entre los ocho mejores del torneo. Pero vamos a tener también entonces, como les decimos más, definiciones, y voy a empezar a preguntarle a doña Vanessa Díaz, que nos está acompañando en esta conversación, por este partido que puede ser atractivo, a pesar de que estamos hablando de uno de los descendidos, que ya sabemos, matemáticamente no va a estar en el siguiente torneo. Alianza Petrolera versus Atlético Huila, partido programado para las 3 y 45 de la tarde. Vanessa, ¿qué esperar de este partido que vamos a tener en esta fecha 18? Hola Jenny, un saludo muy especial para mis compañeros también y para todos los oyentes. Bueno, yo pienso que este partido va a ser muy interesante, por lo que se está jugando no solamente Alianza Petrolera, que está metido, digamos que en el grupo de los ocho y está buscando la clasificación, está muy cerca de conseguirlo, pero también por lo que Atlético Huila está buscando, pensando en el 2022, y es mostrar a estos hombres de la cantera. Tiene muchos jugadores que ya interesan a equipos grandes, como el caso de Nelson de Osa, que está como en el radar de equipos como Millonarios, Nacional, Junior. Así que yo creo que va a ser una buena manera de que Atlético Huila, que ya está descendido, no solamente busque sumar y de pronto en estas últimas jornadas, al menos arañar los últimos puntos, si bien no va a salir de la última casilla, sí le va a permitir al menos a estos jugadores pensar a futuro y al menos ubicarse mejor pensando en el próximo año. Claro, pero yo le pregunto esto, Vanessa, usted cree que usted conoce la plaza, que es su casa, el Huila. ¿Usted cree que está bien esto que está haciendo el equipo? Yo entiendo que hay este afán del que usted habla de mostrar a los jugadores, que al final quedan tres partiditos para aprovechar la vitrina, pero ¿usted cree que está bien que el Huila use estos equipos tan mixtos, que someta a sus jugadores también a las goleadas, como la que acaba de propinarles el Deportivo Cali, y que no se tome con un poco más de rigor el hecho de que Huila va a ser juez para muchos equipos en esta recta final? Porque es que esos que se están enfrentando contra el Huila, por ejemplo, ahora mismo Alianza Petrolera es séptimo del torneo, tiene 26 puntos. ¿Puede ser que le vuelvan y le hagan cinco? ¿Esto es correcto con la competencia? Bueno, pues yo creería que Huila está pensando ahora mismo en sus intereses. Entonces ellos saben muy bien que van a ser jueces de equipos como ya jugaron contra el Cali, ahorita juegan contra Alianza Petrolera, van a tener partidos que van a influir mucho en el tema de la clasificación. Ellos ya están sin nada que hacer, descendidos, pero ellos también están pensando en el tema económico y seguramente si logran vender un jugador económicamente van a poder solventar cosas el otro año pensando en que van a estar en la B. Claro, pero fíjese que los siguientes rivales del Huila, por ejemplo, son el Pereira, que está en la pelea, que está tratando de conservar su cupo, y estamos hablando también de Envigado, que ya decíamos es el octavo en este momento, así que, bueno, si está bien y uno les entiende el argumento y le entiende su argumento, pero me queda la duda de si eso en términos competitivos es ético, si eso es correcto, mantener esa prioridad que tienen de mostrar a sus talentos sabiendo que pueden pasar por encima a todos, a menos que le den la garantía a todos, listo, todos los partidos de aquí en adelante 3-0, ya, y el resto es vitrina para mí, muchachos. Pero eso ya ha pasado, Jenny, ya ha pasado anteriormente con Atlético Huila, cuando ha tenido, digamos, campañas muy pobres, yo creería que esta ha sido la peor campaña del Huila, pero Huila ya ha tenido campañas muy pobres y han, digamos que le han echado mano a sus jugadores de la cantera y han sacado buenos jugadores y de hecho han vendido jugadores al exterior, de ahí han salido jugadores como Jefferson Lerma, que lograron vender a Inglaterra, entonces yo creo que esa es la apuesta de Huila en este momento, ellos dejaron de pensar, digamos, que en los veteranos que eran jugadores como Jaron Rivera, como, bueno, todos los jugadores veteranos que estaban en, digamos que en la nómina titular, los hicieron a un lado, de hecho tengo entendido que muchos de ellos ya están en vacaciones, arreglaron su contrato y ya se fueron del equipo y están ahora solamente con los jugadores de la cantera y los que pertenecen al club. Bueno, esas cosas que pasan en nuestro torneo que de verdad son penosas, hay que decir, eso no vamos a aplaudir una cosa de esas, no es correcto que hagan esto por el bien de la competencia, como decimos todos los rivales que van a sentar el Huila están en la discusión de la clasificación y sí me parece, me parece complejo que no se esté tomando de parte de la propia Dimayor, que es la organizadora del torneo, que no se esté tomando medidas ahí, no puede ser que un equipo venga y haga lo que quiera con el final de la liga, pero también hay que decir que como dice Vanessa, no es la primera vez y tristemente nos exponemos a que no sea la última, pero este entonces es el panorama y esto tampoco es culpa de Alianz, que va a ir a jugar contra un equipo mixto, digamos, una nómina muy liviana a la que seguramente le va a poder hacer muchos goles para acomodarse en la diferencia de gol en la tabla de posición. Vamos a otro partido que también es muy atractivo y que aquí, como decíamos, hay más de un tema en juego. Los voy a invitar primero a que escuchemos esto que tiene que ver con el duelo entre equidad y América de Cali, partido programado para este sábado a las seis de la tarde. Ustedes van a pensar que esto es un déjà vu y probablemente sí. Escuchemos la voz de Juan Carlos Osoño. La situación con Gustavo es muy clara, Gustavo está en muy buenas condiciones, y yo decidí por la salud de todo el grupo en la parte mental de excluirlo de la nómina que nos representó en el juego anterior y de la nómina que nos va a representar en este juego. Sí o no que esta historia ya la habíamos escuchado. Esto ya no es un tema nuevo, este era un peligro que había en el momento en que el técnico de la América de Cali, Juan Carlos Osoño, decidió incorporar al señor Toro. Estaba esa situación en el ambiente y pues aquí él mismo está confirmando que efectivamente hay un acto de indisciplina de parte del jugador y es la razón por la cual no ha estado en el último, en el penúltimo partido, en esta fecha diecisiete que acabamos de vivir y tampoco va a estar en esta fecha diecisiete. Una pena lo que pasa con este jugador y una pena también la forma como responde a la confianza que le da Osorio. Una historia tristemente repetida de un jugador que hace la diferencia. Ya lo hizo. Es el hombre que le dio los tres puntos al América en Ibagué. Es un hombre que de verdad se necesita, pero fíjense lo que puede hacer un jugador poco profesional con una gran oportunidad en una gran vitrina como es la América de Cali. Así que vamos a ver qué sucede con el futuro de este jugador. Una gran decepción y justo en este momento don Cristian Amézquita en el que el América va a empezar a jugarse esos últimos partidos que tienen en vilo el futuro del entrenador. Porque ya se sabe que si no clasifica a los ocho se va a ir Osorio del América. Entonces vamos a tener ese partido que tiene todos esos condimentos Cristian contra una equidad que es un hueso, pero duro, duro de roero, ¿no? Hola, ¿qué tal Jenny? Un saludo para usted, para los compañeros, para Nicolás que hoy nos está ayudando y por supuesto a quienes nos escuchan. Sí, sí, la verdad América tiene el camino bastante complicado. Recordemos tiene 23 unidades, nueve están en juego, pero de esos tres últimos partidos que restan del campeonato, tan solo uno lo jugará en condición de local. Y justamente ahorita tiene que enfrentarse a una equidad que viene con aire en la camiseta, primero porque le ganó a millonarios en el campeón y segundo porque, aunque su posibilidad es muy poquita, muy poquita, pues existe matemáticamente el hecho de que pueda llegar a las finales del torneo y pues se aferran a esa ilusión. Y sí, muy bien usted lo decía, Juan Carlos Osorio, que justamente también la rueda de prensa como que hizo un mea culpa, algo que es muy raro en él y expresó que... Si no es por el escándalo de Torres, abrimos con él, con el mea culpa, porque siempre culpa a todo lo que hay alrededor y difícilmente acepta que él mismo ha cometido un error. Exacto, y lo que dice me parece también muy valioso porque cuando se equivoca a uno le da y cuando lo acepta hay que también reconocer y es el hecho de que el tema de las rotaciones es más enfocado a un torneo largo, él mismo lo decía, que habló del tema con Sir Alex Ferguson, entrenador mítico del Manchester United, que justamente las rotaciones son para... Como cuando uno habla con Ferguson. Exacto, normal ahí. Como cuando uno habla con Ferguson. Y que eso es más para torneos largos, como se ve en Inglaterra, que son 38 fechas y no para uno como lo es Colombia en el que hay 20 y que él mismo lo decía, que en las 10 primeras tú tienes que poner a tu mejor equipo para ya en las 10 siguientes empezar a buscar soluciones en el banco de suplentes. Entonces, pues sí me parece importante destacar ese mea culpa tardío, que no nos vamos a decir mentiras, pero pues que al menos Osorio lo dijo y lo de Gustavo Torres, sí lo que usted dice. O sea, completamente triste y lamentable por un hombre que ha mostrado condiciones y que ha empezado y en su momento fue como la carta de gol de la América y ahora para estos partidos decisivos pues no va a estar por su propia irresponsabilidad. Sí señor, una pena y es un mal momento como decimos porque la América tiene muy escasas posibilidades, hace tiempo que no depende de sus propios números, tener 23 puntos es bueno y es malo porque todavía tenemos 9 unidades más, pero le cuesta a la América ganar en casa y eso en este momento con tantas penurias encima definitivamente es un factor que puede condenar la aspiración del equipo Escarlata. Así que vamos a ver qué pasa. Esto es lo primero que tiene que hacer y el primer gran problema que tiene que resolver es equidad en Bogotá, que no es fácil. Lo que pudiera tener a su favor es que ya vamos a tener en los escenarios el aforo completo, eso quiere decir que en una plaza como Bogotá, donde hay una hinchada enorme de la América, pudiera tener de pronto el acompañamiento que ha sido tan reacio y tan difícil en el propio Pascual Guerrero. Vamos a ver entonces cómo sale América de este problema. Recuerden ustedes, puesto 11 en este momento, con 23 unidades, este es un partido de los más atractivos que vamos a tener en esta jornada. Nos vamos a ir entonces para el siguiente juego, es el que va a cerrar la persiana del sábado. Vamos a tener el partido entre Atlético Nacional y el Atlético Bucaramanga. Precisamente de ese partido nos va a hablar un hombre de Selección Colombia, Sebastián Gómez. Estamos cuartos clasificados, pero hay que en estos dos partidos ratificarlo y seguir ahí, que es lo que queremos. Entonces estoy pensando en el presente y el presente mío es la selección, pero tampoco te puedo negar que vienen finales muy importantes y sé que con todo el plantel de profesionales que nosotros tenemos, vamos a sacar esto adelante y vamos a conseguir lo que queremos. Yo les deseo mucha fuerza a los muchachos y acá hay un hincha más que va a estar haciéndoles fuerza y va a querer que estemos todos juntos y consigamos los objetivos. Bueno, creo que uno va a aportar su granito de arena, pero también voy a aprender qué es estar allá, qué entorno se vive, el representar un país en... todavía no me las creo, todavía no me las creo que haya pasado y estoy dispuesto a disfrutar, a ser feliz, porque esto es lo que a mí me gusta, esto es lo que me nace, lo que me apasiona. Entonces, es muy bueno ir y aprender y aprender de todos esos monstruos que haya porque es lo más top que hay. Entonces, aquí hay un humilde más, un guerrero más que va a estar dispuesto a todo. Vamos entonces con don Sergio Cortés, que nos va a contar un poco la aspiración de Nacional, cuál puede ser, cuál será su necesidad, un equipo que está hace tiempo clasificado, cabalga en la liga y es lo normal, con más recurso, tendríamos que estar contando una historia bien traída de los cabellos para que no fuera la cosa como es, un equipo que tiene 40 unidades y que los mira todos desde arriba hace un buen tiempo. ¿A qué le apunta y qué pudiera hacer contra este Bucaramanga? Que en cambio, viene con una necesidad apremiante, Sergio, porque viene con 25 puntos en el noveno lugar. Desde en adelante ya no puede dar ventaja porque hacia arriba seguramente van a seguir sacándole ventaja y hacia abajo cualquier resbalón se lo van a cobrar los equipos que vienen tan cerquitos. Hola Jenny, un saludo para usted, para Cristian, para Nicolás, que nos colabora y por supuesto para todos los oyentes. Nacional en este momento ya está con la clasificación más que asegurada y prácticamente ese primer lugar como usted ya bien lo dijo, pero ahora Nacional le apunta dos cosas, básicamente, mantenerse en ese primer lugar también, pero en la reclasificación en este momento tiene 75 unidades, le está sacando dos puntos de ventaja a Millonarios que ha cedido terreno en las dos últimas jornadas y además que está también muy cerca de batir su propio récord. Obviamente está lejano del récord absoluto en torneos cortos, pero es que Nacional con esos 40 puntos tiene la posibilidad de superar lo hecho en la apertura de 2017 donde por supuesto fueron campeones y concretaron un total de 45 unidades en las 20 jornadas con 14 victorias y tres empates. Bueno, esa es una pelea atractiva, otra como usted bien menciona, pues este asunto de la reclasificación siempre que Millonarios esté cediendo el terreno pues está bien tener ese seguro, ese joker que tiene ahí Nacional de que si por alguna razón no fuera campeón ahí tiene la posibilidad por la vida de la reclasificación de llegar a la Copa Libertadores. Vamos entonces a seguir con estas jornadas con esta fecha 18 que es bien intensa y los partidos que están programados para el domingo. Aquí también vamos a tener mucha acción y muchas cosas que se van a decidir en esta fecha que va a empezar con el duelo Patriotas Independiente Medellín a las 2 de la tarde Medellín que le acaban de hacer un daño muy importante porque se han llevado o se van a llevar más bien al arquero al señor Mosquera Andrés Mosquera se lo lleva a la selección Colombia como tercer portero que puede que no tenga la oportunidad de jugar seguramente no la va a tener pero sí digamos que es muy importante y es un reconocimiento justísimo para su carrera porque este hombre sale figura casi que en todos los partidos de Medellín así que era un llamado que se necesitaba pero es un gran dolor de cabeza para el técnico Comezaña que justo ahora necesitaba tener su nómina más o menos completa va a tener además la dificultad de jugar en altura en Tunja y necesitar desesperadamente resultados yo les digo la verdad que Medellín ya tendría que estar pensando en el siguiente semestre es poco probable que logre meterte en esta discusión ha dado muchísimas ventajas el pasado partido sobre la hora y ha terminado incluso condenándose él mismo el propio Medellín en su aspiración ahora mismo aparece en el puesto 14 con 21 unidades pero como digo hacia arriba está apretada la situación se va a ir seguramente sobre los 31 puntos para clasificación y ya va a ser imposible o bueno no imposible pero es muy poco probable que el Medellín pueda hacer alguna cosa ya en materia de clasificación vamos a ir a otro partido que en cambio sí tiene todas las luces toda la pirotecnia casi que les digo que este sí es el de las palomitas el partido que va a enfrentar Cristian a independiente Santa Fe con el Atlético Junior vamos a ver a un Santa Fe que ha venido haciendo desde que llegó Grigori Méndez al banquillo un Santa Fe que ha venido repuntando que viene desde el puesto 18 remando con todas sus dificultades con una nómina que es corta pero que en este punto está dando un punto de rendimiento alto perdón la la insistencia pero sí hay que decir que Santa Fe encontró en este momento de la curva el momento justo encontró a todo el rendimiento del equipo todo el grupo ha ido en ese pico de rendimiento y todos están dando resultados ha tenido que tomar sus decisiones Méndez y está bien porque ha sido para bien del equipo y fíjense que después de este título de Copa pues ha sido todo como puras buenas noticias Cristian para este Santa Fe que se va a jugar en casa su buena parte de su clasificación yo le diría que Santa Fe logra pasar de Junior en este partido fácilmente se va a meter entre los ocho para el remate del torneo usted que opina sí Jenny yo estoy completamente de acuerdo porque primero si gana llegan a 27 unidades y casi que con total seguridad lo que usted dice se mete entre los ocho y además le gana le quita puntos a un rival directo porque recordemos que Junior es quinto con 28 quedaría un solo punto y además Santa Fe en la próxima jornada visita al Once Caldas que pues ya todos sabemos que tiene un presente muy triste y no sería raro una victoria cardenal en Manizales lo cual lo dejaría con 30 ya prácticamente adentro de los ocho entonces si Santa Fe tiene una oportunidad de oro para meterse de lleno en la pelea después de la remontada de la mano de Grigori y también el hecho de esa confianza que usted menciona de los jugadores que vienen al alza es muy importante igual vale también recordar que Sebastián Pedrosa no podrá jugar por la lesión que sufrió el partido pasado y pues es una baja importante en ese medio campo la que según Roldán ni siquiera era falta exacto si que era tocaba dejar jugar sí hágame el favor pero vea le digo más usted menciona bien que viene ahora un secaldas después de este escollo pero es más tiene como un nuevo match point en el último día de competencia en la fecha 20 porque va a estar en casa enfrentando a Río Negro aquí que es otro que tampoco está en la discusión así que el verdadero problema se lo va a encontrar ahora Santa Fe que va a necesitar esos tres puntos contra un junior que este junior uno no sabe ni cómo describirlo una nómina riquísima unos nombres rutilantes y un desempeño en la cancha que sigue dejando la idea de que no termina de engranar como equipo exacto es que el junior ha tenido esa irregularidad de la mano de Reyes y no pudo mejorar pues lo que venía haciendo con Luis Amaranto recordábamos capítulos anteriores que ya regresó Carmelo Valencia que es como la noticia más importante que tiene el junior pero aún así el funcionamiento es bastante complicado va a perder a Cariaco se espera que contra Santa Fe juegue normal y después ahí si vaya a la selección de Venezuela va a perder a Cariaco es una pieza importantísima y recordemos además que junior hace dos fechas fue a Bogotá y le clavaron cuatro millonarios entonces vuelve a Bogotá y con la presión de tener que sacar el resultado para no desfallecer en la lucha claro ahora junior tiene 28 gana en Bogotá y está listo adentro pero empata en Bogotá y está casi listo o sea tiene ahí muchas vidas muchas cartas por jugarte no sería normal tendría que ser una debacle pues impensado casi que ya los números ni siquiera le dan para eso pero tendría que ser una debacle el hecho de que se quedara por fuera estando quinto con 28 y teniendo después de este partido que es tal vez el reto más duro teniendo en su agenda después un partido contra la equidad pero en Barranquilla que puede ser una historia diferente y cerrando en su visita Alianza Petrolera que es clima cálido también que no es una situación difícil para cerrar entonces vamos a ver qué pasa con este junior que como les decimos lo que necesita es sumar en Bogotá en cambio para el interés santafereño lo que se necesita es ganar así que aquí vamos a tener el que llamamos como les decimos el partido de las palomitas ¿por qué no es Tolima Millonarios? que también es un partido importante es el campeón de Colombia contra el segundo equipo que mejor está jugando en la liga ¿por qué no? porque ya están básicamente listas las condiciones ahí don Sergio Cortés para la siguiente fase están en este momento pensando en otras prioridades digamos que Millonarios tiene 32 unidades en el segundo lugar de la tabla y que el Tolima tiene 29 no es que les quede tan lejos ya la clasificación seguramente ganando en casa el Tolima ya queda listo y Millonarios está en otro frente otra pelea que es aparte aquí está entonces un atractivo digamos adicional para Millonarios que es esa peleita con Nacional en la reclasificación Millonarios necesita apuntarle a eso necesita asegurarse de alguna forma su presencia en el torneo internacional por esta vía de la reclasificación ya fue líder ya sabe que se puede qué tiene que hacer ahora Sergio Millonarios para no darle más ventajas a Atlético Nacional Jenny lo fundamental es que Millonarios bueno va a una plaza que es complicada enfrenta a un Tolima que es el equipo que menos goles ha recibido en todo el campeonato apenas nueve tantos en las 17 jornadas disputadas la necesidad de Millonarios es ganar para estar ahí cerquita de Nacional en la reclasificación porque bueno más allá de que si bien sea Nacional a Millonarios se les dé el campeonato estar en ese lugar de privilegio en la reclasificación les da prácticamente ese cupo automático a la fase previa de Copa Libertadores entonces ahí está esa pelea como se decía anteriormente son dos puntos los que lo separan en la otra tabla la tabla general del año y bueno respecto al plantel de Gamero viene con va a entrar con ciertas novedades porque regresa lo que es Juan Pablo Vargas y Harrison Mójica después de cumplir sus fechas respectivas de sanción pero aún están en duda jugadores como Daniel Ruiz que cumplió la fecha de sanción en la anterior jornada pero también terminó con molestias en esa expulsión contra Envigado además de Andrés Llinas que está aún en duda pero sobre todo también Gamero habla de gestionar la nómina de manejar las tarjetas por ejemplo tiene a Fernando Uribe y a Steven Vega con cuatro tarjetas amarillas una más y se perdieron en la próxima fecha pero ojo a esto entrarían limpios a los cuadrangulares puede ser buen negocio entrar y ganar esa amarillita no es del todo malo no es es lo ideal porque bueno más allá de que en la última fecha se enfrenten a Nacional en el Atanasio y va a ser un partido directo ya bien sea por ser cabeza de serie o por la reclasificación es muy necesario que los equipos entren con la menor cantidad de tarjetas para evitar sanciones en los cuadrangulares y sobre todo en jugadores fundamentales sí señor pues así está entonces la pelea que tienen en este momento Atlético Nacional y Millonarios los equipos ya hace tiempo están clasificados a la siguiente fase pero fíjense que aquí también se van a jugar cosas este es Tolima que también tiene sus propios intereses y así entonces vamos a seguir y avanzar en esta nueva fecha 18 con un partido más que vamos a tener para cerrar la jornada dominical Deportivo Cali contra Deportes Quindío este también es otro partido atractivo fíjense que en otras circunstancias no estaríamos hablando de eso pero este Cali viene de golear está metido muy metido en la pelea otro equipo al que le vino bien el cambio de entrenador Dudamel le ha dado otra perspectiva totalmente distinta al equipo está sexto en este momento en la tabla de posiciones con 27 unidades así que una victoria y están listos casi así que habría que ganarle a este Quindío lo que pasa es que Quindío también tiene su propia pelea si lo vemos en tabla de posiciones en este momento el equipo de Quintabani está en el puesto 3 tiene 22 puntos ya está difícil hablar de una clasificación aunque no está no es imposible pudiera suceder con una variación de resultados pero el problema serio que tiene el Quindío es con el descenso es el candidato a irse al descenso otra vez ahora mismo lo que ya le pasó a Luila entonces está Quintabani saliendo a todas las ruedas de atrevisas por el arbitraje casi que no le sirve ninguno de los árbitros que programen bueno esta situación este partido aparte que se juega cuando hay tanta presión es muy incómodo para este deporte Quindío y además tiene que ir como les decimos a una plaza durísima que es la casa del Deportivo Cali que como les decimos también ganando se asegura entonces hay que ver este partido con mucho cuidado son dos equipos que juegan bien son dos equipos muy bien dirigidos también así que ahí también podemos tener un espectáculo muy atractivo vamos a terminar entonces el lunes 8 de noviembre con el partido entre Pasto y Río Negro a las 8 de la noche este que básicamente no cuenta en ningún tablero ya no hay mayores atractivos pero se cumple así la fecha 18 vamos entonces a revisar otros temas que también nos ocupan y que pasan por los intereses que tienen los colombianos en el exterior ya les contamos de los elegidos por el Reinaldo Rueda para estos partidos de eliminatorias 11 de noviembre contra Brasil en Sao Paulo 16 de noviembre en Barranquilla contra Paraguay esas son nuestras necesidades esos son los partidos que tenemos pendientes y tenemos ya entonces la nómina completa hemos hablado suficientemente del regreso de James y de todo lo que ustedes ya conocen sobre esta convocatoria así que esta es la situación que tenemos en este momento pero vamos a repasar qué tienen en su agenda los jugadores que han sido convocados cuáles son los partidos en los que vamos a ver y vamos a hacer fuerza para que además no se lleguen a lesionar porque ya tenemos suficientes bajas tenemos una nómina que tuvo también que hacerse un poco con retazos porque hay unas ausencias muy importantes de jugadores habituales en los llamados de la selección nacional así que ¿a quién le vamos a hacer fuerza doña Vanessa? ¿y en qué días exactamente para que la gente se programe? Claro que sí Jenny la agenda inicia este sábado tenemos a Juan Guillermo Cuadrado con la Juventus sobre el mediodía reciben a la Fiorentina a la ONI 45 Talleres de Córdoba con Diego Valoyes que es una de las novedades de la convocatoria de la selección Colombia visita Godoy Cruz a las 2 y 45 pm Atalanta con Luis Muriel que también regresa a selección y Duván Zapata visitan al Cagliari por la Serie A a las 3 pm uno de los partidos más importantes con colombianos Rayo Vallecano recibe al Real Madrid y a las 3 de la tarde otra novedad en la selección Colombia Víctor Cantillo con Corinthians recibe a Fortaleza sobre las 5 de la tarde Gremio con Miguel Ángel Borja visita a Internacional y en la noche va a haber acción para los jugadores colombianos que están en México León de William Tecillo frente a Necaxa a las 8 pm América de Roger Martínez frente a Monterrey y sobre las 10 de la noche Tijuana frente al Pachuca de Oscar Murillo y Jairo Moreno Ahí sí que vamos a hacer fuerza porque los dos Murillo y Jairo vienen de lesiones así que vamos a hacer fuerza pero yo creo que en todo el sábado Vanessa no vamos a hacer tanta fuerza como a las 3 de la tarde partido de Falcao enfrentando nada menos que al Real Madrid Sí, digamos que ese es el partido de las palomitas como dice Jenny Sí, ese es para la agenda internacional es un partido súper atractivo ya están encantados con Falcao hablando de lo que nosotros pues felizmente sabemos hace mucho tiempo que él pide videos de los arqueros rivales de los defensores que se sabe hasta el último detalle de su rival que espera estar enterado de cada detalle antes de sus partidos ya pidió toda esta información a pesar de que él jugó con Courtois cuando pasó por el Atlético de Madrid pero uno pensaría que lo sabe todo y no, no lo sabe todo porque él es muy disciplinado para planear sus partidos este para él tiene un sabor muy importante ya hizo una gran presentación contra el Barcelona el autor del gol de la victoria y ahora seguramente va a esperar otra coronación así nosotros por supuesto que queremos que haga gol pero si no los hace tranquilo Falcao pero cuídese por favor que no vayamos a tener problemas físicos porque eso sí nos mataría la ilusión de cara a los dos partidos tan duros que tenemos en el eliminatorio vamos a pasar al domingo para saber qué tenemos imperdible Vanessa en esta agenda de Colombia el domingo a las 6 de la mañana el Zenith de Wilmar Barrios tendrá acción sobre las 9 de la mañana el Tottenham de Davinson Sánchez visita Leverton sin Jerry Mina quien es baja por lesión al mediodía Nápoles de David Ospina quien podría ser titular viene de estar como suplente en Europa League recibe al Gelas Verona al mediodía también el Porto de Luis Díaz con Mateo Zuribe también duda por lesión visita al Santa Clara sobre las 2 y 30 el Elche de Johan Mojica visita también al Mallorca a las 3 de la tarde el Jeng de Daniel Muñoz y John Lucumí también tiene acción por la Liga de Bélgica recordemos que Carlos Cuesta también es baja por lesión y a las 6 de la tarde vamos a tener acción con los jugadores de la MLS Jaymar Gómez con el Sounders y Cristian Chicharango con Los Ángeles Sí señora Cristian Chicharango dijo usted aquí precisamente va a hablar un hombre que lo conoce bien muy bien y que está contento como ninguno de este llamado a la selección nacional Alberto Gamed a mí es una satisfacción satisfacción porque porque no solamente ahora lo viene haciendo lo viene haciendo bien desde el año pasado cuando comenzamos yo creo que lo viene haciendo bien viene viene mostrando cosas importantes Chichu en la posición que hoy en día está que es un media punta no un 10-10 clásicos como siempre le dije sino un media punta un jugador que siempre está detrás del 9 y nos va a aportar a nosotros primero nos va a aportar goles que es lo que necesitamos nos va a aportar goles y nos va a aportar también sociedad sociedad y hay otra cosa importante que se acostumbró y se acostumbró y la aprendió a hacer nos va a aportar también sacrificio ahora de no tener el balón yo creo que eso es un jugador importante ojalá que que esté la selección feliz como siempre se ha aportado él o como siempre ha manifestado estar feliz en la selección y que nos dé una satisfacción no solamente a nosotros los intermillonarios sino hasta el pueblo colombiano ahora en la selección Bueno y nos vamos a quedar con Vanessa porque vamos a repasar también lo que está pasando en la Copa Libertadores femeninas tenemos equipos colombianos en competencia ya vimos en los últimos días esa victoria de Santa Fe uno por cero contra Deportivo Cuenca y vimos también ganar al Deportivo Cali dos por uno contra Alianza pero díganos usted y cuéntenos usted Vanessa cuál es el panorama qué vamos a ver en el fin de semana dónde tenemos que hacer fuerza también por las colombianas Claro que sí Jenny las colombianas iniciaron con pie derecho la acción en Asunción donde se está desarrollando la Copa Libertadores femenina Santa Fe inició debutando frente al Deportivo Cuenca de Ecuador debutó ganando uno cero con gol de Fanny Gauto se pusieron al comando del grupo A aunque Ferroviaria que es el campeón de la Libertadores está al frente por diferencia de gol el mismo caso en Deportivo Cali que ganó dos por cero Alianza Lima de Perú también son segundas por diferencia de gol Universidad de Chile que también es el favorito del grupo está el comando del grupo C y este fin de semana van a tener acción Santa Fe va a jugar contra Sol de América de Paraguay a las 7.45 y Deportivo Cali el domingo tendrá acción frente a Bolivia equipo de Real toma Yapo a las 5.30 de la tarde ese entonces es el panorama tenemos alguna alguna novedad Vanessa en términos de lesiones de las jugadoras de los equipos colombianos o no están todos completos estamos tranquilos no estamos tranquilos motivados porque la verdad sí mostraron una buena cara en su debut digamos que Colombia ha mostrado un crecimiento en el fútbol femenino y ahora que se viene la organización de la Copa América Femenina el próximo año digamos que las expectativas son muy grandes y las colombianas están mostrando mucho talento así que hay muchas expectativas en cuanto a lo que pueden hacer los equipos colombianos en esa Copa Libertadores Sí señora sabemos que era una cuestión de ponerle actitud de hacer lo que se necesitaba ya tenemos un fogeo contra Uruguay precisamente pensando en esta selección Colombia que tiene que prepararse para ser aficiona de la Copa América en el 2022 también ya tenemos una muy importante inyección de capital para la Liga Femenina así que ustedes hagan de este lado señores dirigentes lo que toca que de este lado hay mucho material también para hacer un buen papel esto entonces es lo que tenemos en el fin de semana a grandes rasgos ustedes pensarán que nos gastamos mucho tiempo pero les contamos que no pudimos incluir todo el fútbol que tenemos así que todo lo que nos ha quedado por fuera lo hemos puesto también a disposición de ustedes en nuestro portal vengan a www.futbolred.com y aquí les vamos a contar todos los partidos que no alcanzamos a abordar el día la hora el canal todo lo que ustedes quieran saber para programar el fin de semana de fútbol así que para ustedes mis compañeros muchísimas gracias por sus tan valiosos aportes de siempre para Nicolás mil gracias por apoyarnos también en la parte técnica y para ustedes que nos regalan todo su tiempo mil gracias por estar ahí un saludo claro saludo en la parte técnica la parte técnica de la parte técnica de la parte técnica Gracias.